Con mayor frecuencia que lo usual, y esto ha devenido en un acumulado del mes que supera el valor normal. Mientras que con las lluvias de los últimos días de octubre, nuevamente, el sur, algunas estaciones reportaron un acumulado con superávit. El patrón atmosférico que está predominando, o que predominó, mejor dicho, en septiembre fue este de aquí. Cuando se calienta el Pacífico Central, la atmósfera, los patrones de atmósfera alta, sobre todo, responden muy rápidamente a esta forzante. Lo que tenemos, digamos, son lo que los meteorólogos conocemos como vaguadas o dorsales, una entrada en esta zona, y lo que favorece más bien son vientos del oeste. Y esto, en naranja, significa una atmósfera más seca. Lo que hemos tenido en septiembre es eso, ¿no? No sé si se puede ver bien el contorno de la silueta de Sudamérica, pero está aquí. Y, digamos, predominó este patrón y por eso la sequedad o deficiencia de lluvias que observamos en septiembre. Para octubre eso no cambió mucho, sin embargo, para los últimos días sí más bien esta entrada de aire seco se replegó un poco hacia el oeste y predominaron más bien estos pulsos del oeste que acumularon humedad y permitieron la presencia de algunas lluvias. Si nosotros vamos a verlos acumulados, porque si bien es cierto, las deficiencias o las anomalías nos permiten saber cuánto más o cuánto menos en porcentaje o milímetros llueve respecto a una normal del mes, por ejemplo, al hidrólogo o a otro especialista que trabaja con precipitaciones acumuladas, le interesa saber desde el periodo, desde que inicia el periodo lluvioso, digamos septiembre, cuánto se viene acumulando en lo que va del presente año. Estas dos estaciones son del norte, una de Tumbes y otra de Piura. Todavía no se nota, digamos, un acumulado importante. Es lo negro, la línea negra, es lo que normalmente se acumula tomando un rango de 30 años. Las líneas de aquí arriba, de aquí, corresponden al 97, 98 y al 82, 83. Fíjense cómo abruptamente esta curva que es normal, cómo cambió abruptamente en el contexto de este niño extraordinario del 98, en el 82 similar, pero después, prácticamente en diciembre, esa pendiente importante, lo mismo para esta estación. ¿Verdad? Esto es el 97 y esto es el 82. Para el resto del país, las precipitaciones a la fecha están todavía dentro de sus valores normales. Algunas estaciones reportan algunas deficiencias, pero que está dentro de esa variabilidad. Esta, por ejemplo, no lo veo bien. Esta me parece que está por abajo y esta que está dentro de su rango, de su línea, de su línea, de la línea negra que le corresponde a lo normal. La coloración o el shaded o el sombreado en verde es la dispersión, ¿no? O sea, en 30 años, ¿cómo es que fluctúa? ¿Hasta cuánto de arriba abajo podría fluctuar esta línea que es normal? Una de las cosas que también siempre preguntan, y eso sí me gustaría compartir con ustedes, porque estamos junto con el IGP y en realidad en conjunto con el ENCEN, trabajando dentro de este grupo multisectorial para lluvias intensas, es saber cómo se presentarían las lluvias el presente año. Para ello, nuevamente recurrimos a esta imagen de apoyo para las secciones Niño 1 más 2 y Niño 3, 4, que Coby explicó muy bien. ¿Por qué? Porque estas son las que modulan las lluvias, digamos, esta zona en la parte norte del país. Hay una influencia directa o positiva, ¿no? Mayor temperatura, mayor precipitaciones. Esto es para el trimestre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y cuando hacemos la correlación en la otra parte del Pacífico, en el Niño 3, 4, más bien hay unas correlaciones importantes hacia el sur, pero inversas. Es decir, mayor temperatura, las precipitaciones podrían ser deficientes. Frente a esto, antes de pasar a los probables escenarios para el 2016, me gustaría enfatizar que podríamos tener un mismo patrón de anomalías, de temperaturas. Sin embargo, la atmósfera no va a responder exactamente, aún siendo un patrón idéntico de temperaturas en el agua de mar. No, la atmósfera es un sistema altamente caótico. Y para muestra les pongo estos dos ejemplos. Tenemos a este Modoqui, al Niño Modoqui de diciembre, enero, febrero de 2010. Miren esa cantidad o, digamos, esas anomalías importantes en el Pacífico Central. Y lo que tuvimos más bien en este trimestre del 2010 fueron importantes precipitaciones, principalmente en la Sierra Sur Oriental, no tanto así en la Sur Occidental. Vamos a ver otro episodio del Niño 92, por ejemplo. A ese niño particularmente yo le tengo miedo porque secó toda la región andina y fue una sequía regional que se observó desde Bolivia hasta Ecuador y toda gran parte de la región de Sudamérica. Tenemos nuevamente estas anomalías, sobre todo, concentradas en el Pacífico Central y fíjense el escenario que más bien se generó. Nosotros podemos decir, bueno, entonces, no todos los niños si se calienta o en el Pacífico Central va a generar sequías. No. El histórico, en promedio, el estadístico puede decir que sí, pero no necesariamente eso va a ocurrir. Y fíjense aquí las anomalías también son importantes. Las deficiencias aquí son más marcadas, la magnitud de esas anomalías. Frente a eso, digamos, hemos hecho un pronóstico experimental desagregado mes a mes de diciembre a mayo, perdón, a marzo. Esto es con las correlaciones aquí en el Niño 1 más 2 y esto es básicamente más válido para la parte norte del país y lo que tendríamos son más bien un escenario bastante húmedo asociado a ese calentamiento. Puede ser moderado, fuerte inclusive, pero hemos visto, por ejemplo, que en marzo hubo un súbito calentamiento. Todavía no estábamos en un contexto Niño y se presentaron lluvias importantes de 80 milímetros y eso fue suficiente para que Tumbes se inundara. Ahora, si nos vamos aquí, ya trabajamos con las correlaciones en el Pacífico Central y tenemos aquí los escenarios para igual, diciembre, enero, febrero, marzo. Aquí sí hemos trabajado con un desfase de un mes, un lag. Y más bien el histórico, el estadístico dice que si es que hay deficiencias, estas se acentuarían principalmente entre enero y febrero, pero fíjense, en febrero algunas estaciones de la parte sur-occidental más bien presentan superávit. Para ir terminando, cada evento del Niño plantea su propia amenaza. Una de las cosas que no debemos hacer es copiar una plantilla de anomalías, de precipitaciones, por ejemplo, asociadas al 97, 98, y pensar que como se parece al 97, 98, exactamente va a llover en este periodo, lo mismo o en los mismos lugares. Y esto, por ejemplo, es las anomalías en enero, febrero del 83, y lo mismo, pero para el 98. Fíjense esas deficiencias importantes a nivel de todo país. Más bien las lluvias se concentraron en el norte, pero fue una historia diferente en el 98, ¿no? En la vertiente occidental, importantes precipitaciones, sobre todo, evidentemente, en el norte del país, pero también que abarcaron hasta Arequipa. Y más bien las deficiencias se centraron en esta zona de aquí. Una de las cosas que también el ministro de Agricultura manifiesta es que todo niño genera sequías y no es tanto así, ¿no? O sea, dos niños fuertes sí han estado asociados al niño, perdón, a las sequías. Y aquí lo ponemos en líneas punteadas, ¿no? El 82, 83 y el 91, 92. Lo que no se nota muy bien, pero lo del fondo, lo que está aquí, son los eventos del niño. Entonces, tenemos este aquí, son las sequías en estas categorías que hemos hecho, extremas, severas, moderadas, de un total de 64 estaciones, las estaciones más extensas, las series más extensas, para tener un mapeo aproximado. Pero fíjense, este otro episodio de sequía, que no estuvo necesariamente asociado a un niño antes de este periodo. Ahora, una de las cosas que puede pasar, y que estamos en el 2009, el Cenami generó esta publicación en el contexto de la Segunda Comunicación Nacional, y la sequía fue un capítulo importante, es que la sequía puede tener o responder a otra oscilación de otra escala temporal, inclusive, y puede responder incluso a la POA, a la oscilación del Pacífico de Cadal, o incluso a ciclos de diferencias o gradientes térmicos entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. Lo que vendría a ser el niño, más bien, si es que coincide con esa propia oscilación de las deficiencias, podría más bien venir a intensificarlas. Y asociado a estas deficiencias, hemos calculado índices de sequías, espacializadas a nivel nacional, y bueno, la diferencia es bastante importante. Estas sequías de tres meses, digamos, para el 83 versus este patrón de deficiencias para el 98. En rojo significan sequías de fuertes a severas. Una lluvia en el contexto de un niño moderado para el norte es diametralmente diferente que una lluvia en el contexto de un niño extraordinario. Diferente en el sentido de la cantidad, ¿no? Mientras que, por ejemplo, aquí tenemos un niño moderado como el 86-87, en el norte, llovió entre 60 o 300% por encima de sus valores normales. Un niño extraordinario para esta misma zona significa por encima de los 1.000 o 1.500 milímetros por ciento encima de sus valores normales. También es importante saber que la frecuencia de días con lluvias extremas, o que superan, por ejemplo, el percentil 90, normalmente para la parte norte es de 6 en promedio, ¿no? Para generar este mapa, por ejemplo, hemos quitado los niños extremos, 82, 83, 97, 98. Y en promedio, digamos, entre estos trimestres, enero, febrero, marzo, para tumbes, digamos, que lluvias importantes, 30 o 20 milímetros por encima, que ya es lluvia importante para esta zona, tiene una frecuencia promedio de 6 días. Cuando tenemos niño, y aquí nuevamente traemos al niño 98, esa frecuencia se incrementa hasta en 30 o más o 40 días. Bueno, ya para ir terminando, para ver las lluvias, por ejemplo, hemos tomado la estación Miraflores para el 82-83. Estas son las lluvias que se presentaron desde, en realidad debería ser desde septiembre, ¿no?, del 82 hasta el siguiente año. Esta es la valla de lluvias extraordinariamente fuertes, lluvias muy fuertes y las lluvias fuertes. Todas estas lluvias, digamos, en este evento se concentraron principalmente desde diciembre, enero, febrero, marzo, y se extendieron hasta el otoño. Para el niño 92, 91, 92, las lluvias para el norte no fueron tan importantes, se concentraron algunas que superaron la valla del percentil 90, pero entre marzo y marzo, en realidad. Y vayamos a ver, por último, lo del 97-98. Claramente se ve que en este evento las lluvias se adelantaron, incluso algunas estaciones reportan precipitaciones de 40-30 milímetros desde noviembre, ¿no? Y cuando ponemos también la valla de las lluvias extremas... Gracias. Podemos darnos cuenta que las lluvias fuertes asociadas a este evento se presentaron entre noviembre y diciembre, enero. En cambio, en el otro evento, el 82-83, más bien entre finales del verano y otoño. Decimos que fue un niño en el 82-83, fue fuerte o extraordinario, incluso a finales del verano y otoño, más bien en el 97-98 fue extraordinario durante el verano. Ah, bueno, esto ya indica que termino mi exposición. Muchas gracias. 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 Gracias.